Que digan nombre y medio ante cada pregunta Comenzamos con la conferencia de prensa del entrenador Mario Ciacua Hola, ¿qué tal Mario? Buenos días Preguntarte dos cosas Básicamente el tema de los lesionados Hay varios jugadores que están con alguna dificultad Eso me imagino que te complica para armar el plantel Y específicamente, ¿qué pasa con los dos flores en su estado físico? Y si vas a seguir insistiendo con rueda de cuatro ¿Qué tal? Buen medio día Los lesionados hoy tenemos el chino Rosales Que salió lesionado por la rodilla Y los dos delanteros, Uribele y Budense Donde pienso que más allá de que el chino Rosales Juegos todos los partidos de titular Donde más nos complica las lesiones de los dos delanteros Si bien Patterson entró bien el otro día Obviamente iba a ir al banco Es un juvenil y bueno, los otros dos son jugadores de general Bien que los trajimos para que entre los tres jugar con dos delanteros Eso es una realidad Tuve que cambiar el sistema por una cuestión de falta de centro delantero Y lo de Leo Flores está bien Hoy tuve una charla con él Me parece que esta fue la primera semana que Obviamente nos condiciona mucho para los lesionados Y más de rodillas, de tobillo, cuando hay lluvia Y tenemos que entrenar en un sintético Usted condiciona que tiene que hacer gimnasio Porque le detiene el proceso de recuperación Y yo pensé que esta semana Iba a ser una semana para él larga Para ponerse a tono Y bueno, los condicionamientos A mí, por lo menos lo que le dije yo No me da la seguridad de tenerlo todos los días al 100% Lo entendió, lo hablamos muy justo hoy a la mañana Así que seguramente ya la semana ya está en condiciones Un paréntesis ahí ¿Cuál es el problema físico? Tiene una dolencia en el tobillo Tuve un problema en el tobillo Importante Y bueno, con respecto a ruedas Me parece que después de no estar como lateral natural De flores De los que nosotros tenemos ahí Era Herrera o Rueda Herrera es un central Que lo hemos utilizado de lateral En algún momento No, lo utilizamos de stopper en algunos partidos Para cerrar el partido Y en Colombo Que no teníamos Habíamos cambiado Rueda O no estaba Rueda Y lo pusimos Pero es un lateral más defensivo Y obviamente Más jugando de local Y el otro día me parece que lo hizo bien El primer tiempo El segundo tiempo lo hizo bien Le dio salida al equipo Vamos a jugar contra un equipo muy intenso por la banda Entonces necesitamos jugadores veloces Y me parece que lo puede hacer ruedas Buen día Mario Un abrazo Quien va a irme a pres Preguntarte un poco Y en particular Por el medio campo Del equipo Si uno ve las amarillas La expulsión del partido anterior De la Nisino En alguna oportunidad Particularmente yo Te expresé mi opinión Que tenía que ver con que Por ahí a lejos Llegaba tarde Muchas veces A resolver las jugadas En esta visión Que vos tenés del juego Y el deseo de ponerlo Como un jugador libre Y que se mueva por distintos lugares Si vas a volver a tomar ese camino Ahora O cuando él se incorpore Como titular Y cómo hacés para articular Los tres sectores Que puede tener el equipo No, yo lo que digo siempre De la Nisino Me lo sigo insistiendo No puedo jugar En cualquier posición De la mitad de la canta Y lo Y lo he hablado con él Y lo comparo con otros jugadores De elite Del fútbol argentino Para no estar lejos Al fútbol internacional Es una cuestión de De él Su posición natural Es un no-choc Pero me parece Que en cualquier posición De la mitad de la canta Puedo jugar Y usted mismo En un momento Que no jugó de lateral derecho Yo también lo sabía Son jugadores muy polifuncionales Después de con respecto A las amarillas O la expulsión El equipo es muy intenso Es muy dinámico Es agresivo Y suele La de Requena No era para Marilla La de la quinta Marilla De Requena La otra sí La otra Marilla sí Pero la de Requena La vi mil veces Se tira Y recoge las piernas Y barre con la rodilla Pero después no veo Que el equipo Tenga malas intenciones En la recuperación Y sea un equipo Mala leche Lo de Ramicino Fue una expulsión Tonta Que no sé Que no sé Si también Es para expulsión Pero sí Yo insisto En la dinámica En la intensidad De los jugadores A mí por ejemplo Yo a Jiménez Si no tiene intensidad Y no es agresivo Es muy difícil Que haya podido hacer Lo que hizo el otro día Que el primer tiempo Fue muy bueno Hoy el jugador En el fútbol actual El pasador No existe más Hoy hay que saber Pasar la pelota Para las características De esos jugadores Tiene que saber Pasar la pelota Ser intenso Para atacar Ser agresivo Para defender O para recuperar Y como De las tres fases Me preguntaba Defensivo Medial ¿Cómo Claro ¿Cómo las articulás Sabiendo que En el medio campo Muchas veces Te cortan O por las amarillas O por las expulsiones Y tenés que tener Un recambio Que es casi Permanente A ver Fíjate Yo pienso Que alguno De los mejores partidos Fue Con todas las condiciones Climáticas Fue con gimnasia Y tiro salta El equipo Lo vi muy bien Fue un equipo Que tuvo Hoy lo hablaba Con algunos jugadores Que por los cambios Que podemos llegar a hacer El equipo Se plantó Un campo rival Prácticamente No nos habían llegado Tal vez no tuvimos Tantos juegos Por izquierda Pero fuimos Muy activos Por derecha Pero te vuelvo a repetir En el fútbol La zona esa Intermedia Le pasa a todos Los equipos Porque es la que Más trabaja Entonces Están más expuestos A las amarillas ¿Cómo la gestiono? Tenemos variantes De juegos El otro día Hubo Maxi González Y hizo buen partido Después salió Maxi El centro Me parece que Es una zona Donde Tenemos una superpoblación En la zona De la mitad de la canta Donde el equipo No se va a resentir Nosotros El problema Que hoy tenemos Es la falta De centro delantero Buenos días Digo Decir buenas tardes Buenos días Hace rato Que no lo vi ¿Vos enfermo? Cuestión de edad Se cuidaba Por el dengue No, dengue Los de menos Los como los mosquitos Pero ¿Por quién no venía? Sufro de gotas Ah, no, no Igual que mi tío Mi tío tenía sufro ¿En el tobillo? El dedo Ojo Bueno, vámonos Mario ¿Cómo se trabaja Con los jugadores Teniendo la obligación De ganar Pues acá Hace rato Que no se gana Y venimos De una derrota Que no podía ser derrota Porque jugamos Con todo un equipo Inferior Y el planta No dio Todo lo que tenía En el segundo tiempo Para poder empatar Porque le faltó Creo que ideas ¿Se trabaja mucho En la cabeza De los jugadores Para revertir Esta situación? Mirá Eh En el fútbol Actual No hay equipos Inferiores Y hay equipos Superiores El que cree eso Está totalmente Equivocado Porque no era Inferior Gimnasia Y el equipo El equipo Que es superior Es porque tiene Otro tipo De condiciones Pero no creo Que haya sido Un equipo Inferior Y me parece Que el equipo Nuestro El primer tiempo Fue superior Fue muy superior Yo lo volví a haber partido Dos veces más Porque había cosas Que Analizo por fases Por tiempo El primer tiempo Fue muy superior Y el segundo tiempo No jugamos mal Pero sí comparto La falta de idea Porque estaba muy Abloquerado El sistema defensivo Era muy fuerte El sistema defensivo De 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 gimnasia Mendoza Después con respecto A lo que hay que ganar Todos somos conscientes Que sí Que tenemos que ganar Todos somos los jugadores Son los primeros conscientes Obviamente Trabajamos para ganar Vamos a jugar Contra un rival Que está En un muy buen momento Ese En un muy buen momento Yo vi el último partido Contra el Rado Bueno lo vi No lo Jugaron me parece El mismo día Que nosotros Lo vi el martes O miércoles Un equipo que está muy bien Varios jugadores Que juegan ahí Los conozco Y están en un buen nivel Pero Atlanta Depende de Atlanta Sigo insistiendo Porque considero Que nosotros tenemos Un muy buen equipo Y más allá Y lo dije El otro día Después de la conferencia No puse excusa De que no jugaron Cinco jugadores Después de haber jugado En los cuatro partidos Porque Tiene recambio El equipo Y el funcionamiento Ideal Por momento Lo tenemos Y por momento No lo tenemos Pero yo miro Fútbol Bueno todos Vivimos de esto Y vivimos fútbol Y vos no ves Un equipo Que durante los 90 minutos Sostenga el funcionamiento Porque el otro equipo También juega Y te vuelve a repetir Mira también A los demás ¿Eh? Mira también Pero claro no Y te contrarrestan Tus virtudes Yo le decía A un jugador Le dije Mira nosotros Jugamos un partido Contra este equipo Y salió este jugador A marcar ¿Tabó? Entonces Este jugador De Chicago No sé si va a poder Hacer Lo que hace en cancha De Chicago Porque a lo mejor El técnico le dice Mira Marcame a este Poquete Que no puede Me entiende Entonces está ese juego Pero El jugador En ese momento Que es lo que yo Y no es para encarar A los jugadores Porque yo soy parte Del proyecto Y de eso Pero Cuando Un equipo Se bloquea Defensivamente Libertad descondicionada Digo yo El jugador Tiene que tener Una libertad Condicionada ¿En qué sentido? Que después de la pérdida Tenés que No tenés que seguir Siendo libre Después de la pérdida Tenés que tener que Capacidad para recuperar Pero libertad De moverte No te digo Que El central Vas y juega de nueve Fue un quilombo eso Pero que los volantes Vas a una jugada de nueve Y el nueve Se tira el diez metros Entonces Fue empezar a mover Y eso es lo que nos faltó El partido Contra Y que me parece Que contra la gimnasia Y tiro de sata Lo tuvimos En un momento En un pasaje Del primer tiempo Cuando fue la peor parte De la tormenta Que el equipo Tuvo 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 Revenida Ofensiva Mario Dota cosita ¿Cómo viste El segundo gol De gimnasia En el borbollón Que hubo ahí? ¿Cómo era la jugada? ¿Cómo fue? Si le hicieron Juego al arquero ¿El segundo gol Le hicieron Siguiente No puedo De referencia A los árbitros No quiero Me entiende Porque si no Hacemos todo una Asumo 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 La culpa Y tengo que poner La cabeza Y la crítica De la pelota Parada Pero Me da una bronca No, porque se vio Que el pelo Estaba en el suelo Y No se podía levantar Pero hay una jugada Previa A la jugada Sí, claro No No Vamos, sal Mario Fernando La pregunta de mi vida Dos cositas Cortitas Una No nombraste a Gizi Entre los leccionados Y quería Ya está adentro Ya está adentro Y la otra ¿Cómo estás vos? Bien Porque Más allá de Vos personalmente Sos técnico Sabés Que están Como lo dijiste recién Siempre con La guillotina En el cuello En el fútbol argentino Principalmente Y Te sentís que el equipo Entiende lo que querés Hace cuatro partidos Que Atlanta no gana Sobre siete Que jugó Vos te sentís Conforme Con lo que Le transmitís Al plantel Y lo que te devuelve El plantel Entendiendo Tu idea La verdad que Para la pregunta Me parece que no Es como que vos Me estás poniendo En una situación De límites No, no, no No yo A vos A ver Todos conocemos Lo que es el fútbol argentino Sí, pero si en la ciénntima fecha Yo estoy pensando No, no Lo que yo te pregunto Es cómo te sentís vos Yo estoy bien Con respecto Al ir y vuelta con el plantel No, no El lunes Después el partido Estaba recaliente Sí Obviamente Con respecto Al ir y vuelta con el plantel Yo lo que Lo que yo Está bien Tal vez la entendís mal No, no, no No estoy poniendo en duda Tu continuidad No Si no Cómo te sentís vos O sea Generar una A ver Yo no tengo redes sociales Si yo entro a las redes sociales Los hinchas También están puteando Tenemos que ganar Tenemos que ganar Entonces El fútbol Le así Hasta Guardiola Le pasa Le pasa a Klum Cuando el otro día perdió Cuando le vamos a ganar Sí ¿Me entendés? Entonces Todos estamos En esa situación Yo estoy tranquilo Estoy bien La relación Yo Yo decirles De mi relación Con los jugadores Sería Hasta soberbio De mi parte Porque El que va a ver Los entrenamientos Se da cuenta Que la La relación Es 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 Muy buena Por eso Trato de hablar Mucho Con los que no juegan Porque Mi idea Mi cabeza Está Con los lesionados Si yo estoy pensando Solamente En los que juegan Viste Bueno Bueno no soy Si me conocían Sabrían como soy Entonces Por eso hablé con Leo Flores hoy Con Luca Río Estuve hablando hoy ¿Me entendés? Porque necesitamos De todos los jugadores Entonces vos me decís Se ve plasmada La idea de Siacua En el torneo Y yo pienso Que nos condiciona No tener los dos delanteros Para la idea Pero después Como yo le dije A ustedes Boludo No soy en el sentido Cuando yo veo Que si con dos delanteros Tampoco el equipo Tiene fluidez Y tengo cambio a cambio Pero a mi me parece Pero a mi me parece Pero a mi me equipo Mi equipo Cuando dejan De lo actitudinal La intensidad Y la agresividad Y el equipo Pasa a ser pasivo Ahí yo ya digo Y yo por lo menos Estos siete partidos Nunca el equipo Lo mismo así Valoramos Hace 15 días 15 Por eso digo Una derrota No puede Tampoco empañar O opacar Porque hace 15 días Valorábamos el esfuerzo De los jugadores Con un hombre menos Ganando un partido Siendo En malas condiciones Empatado En una situación De miércoles ¿Me entendés? Entonces Si hace 15 días No se puede dar vuelta A la torta Porque perdiste Do a uno Ustedes mismos Me lo dijeron En el cozo Mereciendo ir Al entretiempo Tal vez hasta ganando Y lo que le estoy diciendo Al señor Que el segundo jugador Rá Vista Ahí ¿Me entendés? Entonces Yo estoy bien Disculpá Si te entendís mal La pregunta No estoy a la defensiva Para nada No, no La idea no era ¿Entendés lo que te digo? No era La relación Yo estoy bien Si estás conforme Yo estoy bien Seguramente Te vuelvo a retien Se lo dijo hoy A los poderes Cuando leí Con algunas Por algunas Modificaciones Que hacemos Obviamente Si está Susbiel El equipo Tiene otra Otro vuelo Con Contantino Con Bodense Fíjense que siempre Jugó Susbiel Contantino Bodense Y hoy No lo Y bueno Contra la gimnasia Sin tiro Jugó Fede Bissan Y lo hizo bien Pero el otro día Fede Bissan Lo tiramos por izquierda Y fue un mejor partido De Fede Bissan No sé cuánto hace Que no jugaba También Fede Bissan Entonces Pero bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Mario Bueno Yo te quería preguntar Porque hubo como 6 o 7 bajas Y Latancio Venía siendo titular Y el primer Suplente Siempre entraba Marinucci ¿Por qué no Entraron ellos De entrada En el partido? Y a mí La verdad que no me gustó Ni el primero Ni el segundo tiempo Porque La falla En los goles Más allá De los del árbitro En el primer gol La defensa No marcó bien El medio campo No marcó bien El defensor La acompañaba Y le echan la culpa Al arquero Que para mí Bueno No tiene la culpa Y en el segundo Le cabecearon En el área chica Por más que haya sido Oksa Y todo Pero le cabecearon ahí Y bueno Después armó Lo que se armó Y fue favor al arquero Pero no No creamos Tantas situaciones Me pareció a mí Y después ¿Cómo manejan? Porque Esto de que pasa Con el árbitro Nos van a Volver a pasar A veces algún día Va a ser a favor Pero la mayoría O puede ser en contra Que nos van a bombear ¿Cómo manejan El tema De no Entrar en lo del árbitro Y tratar de abstraernos Y jugar Los minutos que nos quedan Porque si nos pasamos Pelando con el árbitro ¿Tuvimos dos expulsiones? O una No sé Hasta ahora Hasta ahora tuvimos La mía Y la del oso Ah no A los Chávez Jiménez No Entonces no No Si fue No 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 El 7 Y el 11 Decían Bizán Que era Marino Porque estaba mal La planicia Bueno ¿Cómo? No Ahí te da la pauta Ahí te da la pauta Que los pibes Tienen una fortaleza Lo dije yo Después del gimnasio Y tiros alta Los pibes Tienen una interesa Hay que manejarlo También tiros Sí Los pibes Tienen una interesa Porque si vos ves Algún tipo de injusticia Reaccioná No con violencia Reaccionamos Somos reaccionarios El ser humano Reaccionamos Con una puteada Eh No 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 Me preguntaron eso Te vimos demasiado nervioso Sí Tal vez sí Hay que estar sentado ahí Y ver Y que vengan y te hables Viste Y vos decís Puta madre Y al otro Me entienden Entonces Pero bueno Yo soy el entrenador Pero los pibes Dentro de la cancha Son una fiera Porque entienden Que es parte del juego Y lo hablan entre ellos Sin hablarlo Sin estar yo Gestionando la charla Entre ellos Cuando Hacen una charla general Salta un jugador Dicen muchachos Aparte porque Hasta ha sido un momento Que Cualquiera Puede decir Como excusa Y mirá Yo no la corrí Porque pensé Que me iban a cobrar Y no me cobraban Y que No Bueno Es parte del juego Pero no 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 hay que Te vuelvo a repetir Más allá del comentario No podemos tampoco Vivir obsesional Como Se trabaja Desde lo mental Como tenemos que entrenar Trabajar Trabajar la pelota parada Pero no obsesionarnos Porque si no Deja de ser fútbol ¿Me entendés? Tratar de jugar Pero bueno El grupo de jugadores Estanteros Está bien Por eso la pregunta Que me decía Anteriormente Los chicos Están Te voy a repetir Más allá del compromiso Conmigo Con el club ¿Me entendés? Vos te das cuenta Esta mañana Hay un acontecimiento Como que Gastón Y yo Cuando existen esas cosas Es por el compromiso De los jugadores Y yo Yo me doy Bueno Con tantos años De fútbol Me parece que ustedes También Viendo tanto tiempo Atlanta Se notó El compromiso De los jugadores Viste Uno que lagrimea Cuando hace un gol El otro que Festeja Y el otro que putea Cuando hay una Injusticia ¿Me entendés? No es una No lo veo Una No veo apatía Veo tipos con sangre Con entereza ¿Y lo de Latancio? No, Marín No supo de titular El otro día Y Latancio Río Nosotros Viste Son decisiones En el momento Río Contra Gimnasia Y Tiro Sata A mí me parece Que el que cambió El partido Fue Río Entrando en el segundo Tiempo Y Marín Los dos jugadores Que cambiaron El partido Fueron Porque le dieron Más Estiraron Estiraron Más Al equipo Rival Porque toda La Anderrueda Que jugó bien Pero los dos Que estiraron Al equipo Rival Fueron Marín Y Río Y esperé Y jugábamos Otra Con una línea De cinco Y el otro día Y esperé Que Río Pero bueno No todos los partidos Son los mismos También Y Carlos Capaz Que entraba Más a jugar Y generaba Más espacio Para Tomisil Son decisiones De esos momentos Me preguntaron En la conferencia ¿Por qué los acabizan? Y después yo me voy Al palestino Y dije Los muchachos Me preguntaron Por ustedes Porque no es que Minimizo las preguntas Las analizo Y no me estoy Todas las semanas Pero analizo Lo que me preguntan Ustedes Del estaco En el presidio Porque los venden De otro lugar ¿Me entendés? Y dije Capaz que lo podría Haber puesto al lado El cinco Cuando me suba El colectivo Los muchachos Me preguntaban Capaz que lo podría Haber puesto al lado El cinco Pero No tenía uno Contra uno Necesitaba uno Más que habilite ¿Me entendés? Que la característica De ver Igual Me quedo con eso Viste Dando vueltas Y después Parece que los que no entraron Son todos Escuchá Este agua está Contra gimnasia Y tirosal Que nos empatan Sobre el agua Nosotros pusimos Dos jugadores Para cabecear Mirá si no hubiese puesto Dos o dos jugadores Para cabecear Ustedes jugamos La conferencia Y me dicen Mario ¿No te parecía Que tenías que cerrar el partido Como cuando usted me preguntó ¿Por qué no se llevó la pelota Y la llevó allá? Me quedé pensando También se lo dijo Al jugador No grado ¿Por qué no te la llevo A tallar el corner? Te la metí Le clavó el baterín De corner A la pelota Pero yo no tengo El Justin ¿Me entendés? Juega Como cuando hacen el gol No es que lo hice yo ¿Hacen él? Última dos Por favor Espera Mario Buen día Una pregunta ¿Vas a volver a 4-4-2 Entre Chicago? Y No creo No Y ¿Qué pasó? Tenemos De paso adelante Tenemos de otro tipo Tenemos un 9 Y otra característica De delantero ¿Y qué pasó con el tema En el banco de suplentes? ¿Por qué estaban tan nerviosos Loso Sánchez? Vos incluso Ochoa Jiménez Estaban todos muy Ochoa estaba jugando Sí Después cuando salió también En el cuarto Ah, ah En el cuarto ¿Qué fue lo que Estaban que vinieron? Nada Tenemos que celebrar Mario La última pregunta Recién decías Que el hecho De que no tenga Los dos delanteros Te condicionó un poco Sin embargo Contra el final Seguiría Mendoza ¿No? Cambiaste el sistema Poblaste el medio campo De otra manera Jugaste con un solo delantero Y el primer tiempo De atrás Fue muy interesante Cambia el equipo Cuando vos ponés A rueda de 4 Y a Ochoa Jiménez Lo ponés como doble 5 Entonces la pregunta es Al cambiar el sistema De esta manera Que lo cambiaste El equipo mostró Otra faceta Donde el juego Con más ruido ¿Crees igual Que te condiciona No tener los 9 No, no, no Tal vez lo dije En otro contexto A ver Si tuviese Los dos 9 Tendría Variante Yo se los dije Si yo veo Que las dos 9 Se me hacen largo Pero ya estábamos Trabajando con sus bienes Lo conté Él le partió Tirándose atrás Para conectar Pero cuando Lo veo A Nico Previtali Ochoa Jiménez Biza En este caso Chucky Ramicino Todos jugadores De buen pie Y ya cambia El funcionamiento Del equipo Es más Juego Pero lo que yo Lo que le digo a ellos No perder Que es lo que tuvo Atlanta el otro día Tuvo juego Pero no perdió La intensidad ofensiva Porque llegamos 3 o 4 veces 5 veces No te digo que El arquero sacó 10 pelotas Pero llegamos El gol que hace Ochoa Jiménez Y él Aminora la marcha Es un golazo Porque arranca La jugada con él Y después viene La misma jugada Y termina un gol Con Contantino Pero así Es todo Muy analizable Y es cierto Que Desde el lado De ustedes Pueden ver algo Pero no No difiere De lo que yo veo También Es lo que yo le decía A un jugador Lo que pasa Que yo también Tengo que gestionar Jugadores Momentos Posibilidades Voy a armar El banco de suplentes Fue un tema Mirá vos No, no, no Porque tenía Una superpoblación En algunos lugares Y uno Es líder Y el otro Juega bien Entonces ¿Qué hacemos? ¿A quién sacamos? Decime Al líder Lo que juega bien Yo dejo al líder ¿Y qué hacemos Cuando juega bien? Pero va a poder jugar El líder puede jugar Bien también Pero es necesario A veces Que en el equipo Los líderes Tengan la cabeza Lo suficientemente Grande y fría Para poder guiar A sus compañeros ¿Sabés lo que hice yo? Déjelos dos Muy bien Te agradecemos Y saqué a vos Pero que también Me entendés Lo que te quiero decir Que es lo que yo le digo A ustedes Que más allá De mi De mi